La broma de anda ya Sí, dígame Hola, buenos días, mira, soy Juan Jolínez, le llamo de incidencias de... Hola, dígame Nos sale aquí en pantalla una compra que ha realizado por internet Ha comprado tres Nintendo Switch, valen 749 euros No, eso no lo he hecho yo Si quiere que le transfiera yo con ellos Eh, pues si quiere, sí, se lo agradecería Hola, buenos días Hola, ¿hay alguien que hable español? Hola Español, sí, despacio, no lo habla la plisa, el español Ah, mire, quiero anular un pedido Angular, para pedido, ha pedido angular, pero de cámara, de foto, de vídeo, ¿qué ha pedido? No, eh, quiero anular un pedido, anular Angular le ha pedido a mi lado en la página, para comprar Eh, me han dicho que yo he comprado con ustedes y no es cierto, entonces quiero anular Ha comprado usted a angular con nosotros, de página Me han llamado ¿La han llamado a los compañeros de aquí, de la página? Me han llamado compañeros de teléfono de que yo he hecho un pedido y no es cierto, entonces quiero anularlo Angular no, correcto, y quería comprar a través de algo de la web No, no quiero comprar nada, no, comprar no, quiero cancelar pedido Lo ha pedido Vamos a ver, a mí mi compañía de teléfono ¿Un teléfono? ¿Quiere un teléfono de la web? No, no quiero un teléfono No Quiero cancelar un pedido ¿Tiene peligro? ¿Usted ha hecho peligro aquí? Si no me entiende, ¿me puede devolver la llamada con la persona que...? Sí, pero ¿tiene peligro realizado aquí en la web? Tengo número, tengo número Ah, tiene número, tiene número Cinco, seis, trescientos treinta y tres Sí, me sale aquí todo listo Tres Nintendo, dale aquí, tres Nintendo Switch para todo, para enviar allí a España Pues, que no lo quiero, que no me lo manden ¿Lo ha conseguido más barato en algún sitio o algo? No, 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 no ¿Tiene todo listo la Luana, todo para enviar ya a España, todo listo? No, pues échelo para atrás, no lo quiero ¿Dos pedidos? ¿Dos pedidos el día cuatro? Pues no lo pago, lo devuelvo, devuelvo el dinero ¿Y está preparado la Luana a tener que hablar con jefe para no enviar? Pues, hable con su jefe y que no lo envíen Sí, pues al escuchar de fondo hablar en chino, o sea que... Sí, jefe, ya háblalo, tolo, jefe Vale Cincuenta y siete euros le gasto el envío, tiene que joblar si quiere el anular, peligro No, 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 es que yo no quiero pagar nada No, hace mi trabajo, jefe, le pedíme a mí, tolo, calle Yo tengo familia, tolo, hijos, tolo, y no, voler, ya, yo le voy a... Pues vuelve a hablar con tu jefe, no voy a pagar nada Yo tengo familia, tolo, hijos, tolo, y no tirar a la calle, tolo Ya, yo también tengo, y yo también tengo familia, tolo Sí, pero yo no, yo no, no la misma situación aquí en China, tolo Yo no, tolo, tirar a la calle, tolo, hijos, tolo, familia, tolo En todos los países se pasaban penas ¿Y qué haces con los gatos? Yo qué sé, lo que queráis vosotros Los gatos y los gatos, los pelos, los caballos, elefantes, tolo, bulos, tolo ¿Qué has dicho? Los gatos, los pelos, los caballos, elefantes, tolo, bulos, tolo, serpientes, tolo, para enviar No, 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 me estoy riendo de ti, me estoy riendo de la situación Sí, pero tener aquí todos los listos, animales, tolo, animales y Nintendo, tolo, para enviar ¿También me vais a enviar animales? Los gatos, los pelos, los caballos, elefantes, tolo, bulos ¿Va a montar tienda de animales tú, usted? ¿Qué voy a montar tienda de animales? ¿Qué le he pasado yo, pasar con jefe, hablar con jefe? Pues pásame con tu jefe Ni jao Ay, la madre que me parió Eh, no quiero pedirlo Ah, la madre que te parió Que soy tan benalino de Andayal, de los 40 Hola, encantada, encantada ¿Eso te pasa por no escuchar la radio como Maliete? Maliete sí escucha el tolo Maliete escucha mucho la radio, sí, sí, sí Qué pedorro, niño Me la ha hecho, me la ha jugado, me la ha jugado Todos los éxitos